Buenos días, presidente. Buenos días, inspector Manuel Morocho. Muchas gracias por acudir a la sesión de esta comisión. Desde el Grupo Unidos Podemos consideramos que su testimonio y el de muchos de los investigadores que han participado en el desarrollo de los trabajos imprescindibles para poder proceder a la judicialización de las prácticas de financiación irregular del Partido Popular es un trabajo imprescindible. No solamente para la causa de la justicia, sino para la causa de la democracia en nuestro país. Y por eso entendemos que su comparecencia en esta sede es una comparecencia imprescindible en términos de higiene democrática. Le pido, me imagino que el presidente se lo habrá dicho, pero le reitero que puede usted utilizar todo el tiempo que desee para contestar. Y en ese sentido creo que es muy interesante que en las actas de esta comisión de investigación y, por tanto, en las actas de esta sede parlamentaria conste con el mayor detalle aquellos hallazgos que usted considere relevantes para que comprendamos cómo ha funcionado la financiación del Partido Popular a lo largo de estos años. Le haré en principio preguntas muy genéricas y luego algunas más concretas relativas a elementos que aparecen en los autos judiciales y en los propios documentos de investigación. Y, insisto, siéntase libre de tomarse todo el tiempo necesario para contestar a estas preguntas, puesto que no está limitada. En primer lugar, querría preguntarle cuántos años de su carrera ha dedicado a investigar la financiación del Partido Popular y la corrupción de las estructuras organizativas del partido. Llevo 11 años en la Brigada de Blanco de Capitales y desde el año 2007 iniciamos la investigación que dio lugar al procedimiento que instruyó o que instruye el Central 5, las 275-08, donde se ponen manifiesto alguna serie de hechos de las que usted se hace mención. De todas las tramas de financiación ilegal y de corrupción del Partido Popular, ¿a cuáles de ellas ha dedicado usted más tiempo o más trabajo? La que acabo de comentar. En las diligencias previas, el conocido como caso Gürtel es el que me ha llevado, en términos temporales, actualmente todavía, el mayor periodo. Empecemos por la trama Gürtel. ¿Podría explicarnos en qué ha consistido la trama Gürtel? La investigación se ha centrado en lo que hoy en día, a fecha de hoy, todavía son elementos indiciarios, puesto que no existe sentencia firme respecto a gran parte de la investigación y se encuentran presuntos, en cuanto todavía no están confirmados por una sentencia que reconozca como hechos probados lo que considere. De tal forma que con estas prevenciones lo que hemos estado investigando es una estructura organizativa conformada por una estructura empresarial de base, cuyos objetivos, cuyos objetivos se centraban en la consecución de adjudicaciones de administraciones públicas. También intervenía en procesos de adjudicación urbanística en administraciones locales, preferentemente, y prestaba servicios en base a un contrato con la formación política que me acaba de indicar y le posibilitaba mecanismos de financiación. ¿Cuáles son en la trama Gürtel las principales comunidades autónomas y ayuntamientos implicados en la trama? Sí, las piezas que se han abierto finalmente afectan a distintas administraciones de la Comunidad de Madrid, concretamente el Ayuntamiento de Baudilla del Monte, el Ayuntamiento de Pozoa de Alarcón, el Ayuntamiento de Majadaonda, el Ayuntamiento de Madrid, la propia Comunidad Autónoma, así como la Comunidad Autónoma Valenciana. Y también ha habido una extensión a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y al Ayuntamiento de Jerez. Esos han generado procedimientos judiciales, bien sobreseídos o bien todavía vivos. ¿Qué periodo de tiempo abarca la trama Gürtel, la investigación que ustedes han llevado a cabo? ¿En qué momento empieza la investigación? ¿A partir de qué momento comienzan los actos presuntamente delictivos? ¿Y cuándo concluyen? Sí, la organización se empieza a configurar a principios de los años 90 y la finalización de sus acciones está marcada por la fecha de la intervención judicial que se produce en febrero del año 2009. Por tanto, podríamos estar hablando de delitos continuados. Es una tipificación que a mí no me corresponde. Bien, pero ¿cree que es posible que se haya acreditado indiciariamente, por alguno de los autos, que se trata de delitos continuados en el tiempo? Es decir, que el hecho de que exista desde principios de los años 90 y llegue hasta ya entrado el siglo XXI, podríamos decir que se trata de prácticas continuadas. Bueno, nosotros hemos puesto en manifiesto una serie de conductas que se extienden en el tiempo y así está plasmado en los informes. Además de los casos de lucro personal, desde el punto de vista de la financiación ilegal del Partido Popular, ¿cuáles son los principales elementos beneficiarios? Es decir, ¿qué es lo que se financió con la trama Gürtel? Actos de campañas electorales, compra de sedes, gastos relativos a campañas o acciones regulares del partido. ¿Podría detallarnos qué es lo que se financió con la trama Gürtel? Sí, antes de responderle, sí me querría decir que mi testimonio en esta comparecencia está sometido a lo que dice la de inclinamiento criminal, en el sentido que aquellos procedimientos judiciales que están en fase sumarial están arrogados de la reserva. Y yo he actuado como policía judicial, por lo tanto, hasta que no se abra juicio oral, tengo que mantener esa afectación de reserva en cuanto al contenido de lo que allí se le produzca, puesto que yo voy a tener que comparecer. Y en ese momento, en el que se produce la contradicción por las partes acusadas, es cuando se pondrán en juego los elementos aportados en los informes. Sí es cierto que hasta este momento ya se ha abierto un juicio oral que está a punto de cerrarse, denominado primera época, donde una de las cuestiones que se ha investigado es la presunta, igualmente que he mencionado antes, indiciaria, financiación de actuaciones o actos de campañas electorales en 2003-2004, en los eventos de Pozoa de Alarcón y Majada Onda. Además de financiación de actos de campaña electoral, ¿existen otros gastos, como luego, por ejemplo, ocurren en los papeles de Bárcenas, relativos a la compra de sedes del Partido Popular en algunas ciudades del país? En la pieza que se está investigando ahora, que está haciéndose el juicio, mejor dicho, hay indicios de financiación tanto de campañas como de gastos corrientes en la actual. En las piezas que usted me dice, le tengo que decir que, previniendo esa reserva, no puedo concretarle. Bueno, en los autos judiciales de esa pieza, de la pieza del caso Bárcenas, ya se da como indiciariamente probado que eso es así. Quiero decir que, de alguna manera, el juez entiende que eso ya ha sido demostrado. Pero, bueno, continuemos. En el caso de, por no salirnos de la Gürtel, ¿cuáles son los principales responsables políticos del Partido Popular implicados en la trama Gürtel? Le tengo que hacer la misma prevención. El procedimiento primera época que se está celebrando ahora mismo, está pendiente de concluir el juicio, define, o la Fiscalía ha entendido, que existen unos responsables civiles subsidiarios, como es la formación política, y existen responsables concretos en cuanto a los que ocupaban la dirección de las distintas administraciones locales donde se produjeron esos hechos. ¿Cuál diría usted que es la relación entre la trama empresarial que sostiene a la trama Gürtel y la dirección del Partido Popular en la Comunidad de Madrid? La posición de la organización respecto a la formación política para la que daba servicio deviene en una relación, primero, de proveedor del servicio, como eran las sociedades de Faiso Correa, pero también facilitaba, como he indicado inicialmente, mecanismos para la financiación. En la concreción de las personas, respecto a la Comunidad de Madrid, ahora mismo todavía las piezas o los secretos de acusación que la Fiscalía va a realizar todavía no están plasmados en un documento, con lo cual no puedo establecer concreciones de lo que el Ministerio Fiscal va a concretar o no. Pero en los hallazgos de las investigaciones se identifican prácticas de fraccionamiento de facturas para que luego la dirección del Partido Popular asumiese esos pagos y fuesen de manera más opaca o invisible a la transparencia de la financiación de los actos por esas empresas. Entiendo que se está refiriendo a un caso concreto, que es una fundación. Esa investigación concreta que hicimos tiene dos vertientes. Por una parte, la propia fundación en sí misma y los actos que ella hizo. Y, por otra parte, los mecanismos empleados desde el punto de vista financiero para dar cobertura a los flujos de dinero. De tal forma que, en la primera parte, la Fiscalía ha entendido que estaba prescrito el hecho delictivo y la segunda no. Y sería una presunta falsedad documental pendiente de que la Fiscalía lo califique. Respecto a la primera parte, que es la presunta financiación que está prescrita, lo que nosotros hemos analizado pone de manifiesto una serie de mecanismos, de procedimientos, que en aquel momento la legislación de financiación de partidos no cubría en el sentido de que aquellas fundaciones que orgánicamente pertenecían o estaban adscritas a las formaciones políticas no consolidaban y no se hacían los mismos controles financieros que a las formaciones políticas a las que estaban adscritos, como posteriormente la regulación ha cambiado. Entonces, en aquel momento temporal, las fundaciones, en este caso concreto, recaptaba fondos para su desarrollo de sus funciones de diferentes empresas privadas y los mecanismos que utilizaba Francisco Correa era transformar conceptualmente las facturas que emitía a la formación política por actos en campaña electoral en actos realizados presuntamente para dicha fundación. Con lo cual, digamos que el resultado final era un trasvase de fondos de la fundación hacia actos que estaban inscritos en el ámbito de la formación política que estaba detrás. Es decir, que con los fondos de Fundescan se financiaban las campañas del Partido Popular. Indiciariamente, ya le indico y presuntamente y que la Fiscalía ha conseguido lo que estaba prescrito, efectivamente había un trasvase de fondos mediante este mecanismo de facturación ficticia con el que conseguían financiar actos realizados en campaña electoral. ¿Cree usted que el tesorero del Partido Popular en la Comunidad de Madrid conocía de estas prácticas? Varios de los documentos informáticos que hemos analizado el nombre que aparecía estaba relacionado con esta persona y es la persona en la correspondencia que mantenían el referente con quien concretaban los costes y las fórmulas de pago. La estructura... Voy a leerle una declaración del señor Bárcenas ante el juez. Fue un pequeño fragmento en donde el señor Bárcenas dice el 15 de julio de 2013 ante el juez Ruz el señor Bárcenas dice lo que yo sé es que en cada provincia o en cada sede regional se lleva por el sistema que sea una contabilidad de las mismas características que la de la caja B que usted está describiendo y que la mecánica de aplicación de donativos y de utilización de donativos es similar. ¿Cree usted que efectivamente tanto en los ayuntamientos antes mencionados los ayuntamientos investigados en Gürtel como en la Comunidad de Madrid se lleva una práctica se lleva una práctica de caja B similar a la que llevaba el señor Bárcenas en la sede de Génova? En los dos ayuntamientos que han sido objeto que están siendo objeto de enfocamiento con las prácticas realizadas en aquellos momentos más que existir una caja de fondos ajenos propiamente dicha en manos de la formación lo que existía era un fondo generado por facturación ficticia a contratistas de la administración local con el que se financiaban con ese fondo se financiaban los actos de campaña o de montaje de la oficina electoral etcétera. ¿Cree usted que la señora Esperanza Aguirre conocía de estas prácticas de financiación de las campañas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid? Lo desconozco. ¿Quiénes cree que conocían dentro de la dirección del Partido Popular estas prácticas de financiación de las campañas electorales? La documentación que nosotros hemos analizado involucra a aquellas personas que directamente regían en este caso los dos ayuntamientos municipales. me gustaría preguntarle sobre el caso Bárcenas ¿podría explicarnos en qué consiste el caso Bárcenas? La pieza separada Udebla informe 22 510 que es técnicamente como se denomina se inicia a partir de unas aportaciones documentales que efectuaban personas de una formación política representantes de una formación política a partir de unos documentos que habían aparecido en un medio de comunicación social ahí es como se inicia la pieza y el magistrado nos pide que contrastemos esos datos con la información que existía previamente en el procedimiento que se estaba instruyendo las 275 barra 2008 eso es lo que da inicio al procedimiento judicial el objeto de la investigación en líneas generales que nos encomienda el magistrado instructor en cuanto a la determinación de los elementos objetivos subjetivos y temporales es la verificación de la realidad o no de las anotaciones que allí figuran entonces el resto de nuestra actuación se ha dirigido pues a la concreción la decisión de diligencias que han permitido verificar o no la realidad de los apuntes que figuraban allí de acuerdo vamos a hablar de los apuntes que figuran en los papeles de Bárcenas y que el juez Ruz ha dado en diferentes autos como indiciariamente probados ¿quiénes eran los principales donantes que aparecen en los papeles de Bárcenas? Como he dicho antes estoy sometido a la reserva del contenido de la pieza porque tendré que testificar como testigo perito en la misma con lo cual lo que le puedo aportar son cuestiones generales que no colisionen con el contenido que tendré que testificar y defender en su momento ni con la posición de las partes acusadoras en el mismo de tal forma que lo que allí se analizaron como le he dicho con esas prevenciones fueron unos presuntos anotaciones de entrada de fondos que obedecían a una serie de personas que identificamos como estaban vinculadas aunque figuraba en la mayor parte de los casos su nombre y apellidos o nombre estaban vinculadas a empresas básicamente del sector de la construcción en España en los papeles de Bárcenas aparecen dos tipos de personas las que aportan fondos y las que reciben fondos ¿podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas? En ese objetivo que nos marcó el magistrado de identificar y verificar nosotros procedimos a la transcripción completa de los documentos e identificamos efectivamente tanto a los donantes como a las personas que presuntamente aparecían como receptores como anotados en la salida de fondos de los apuntes bien sea con iniciales bien sea con nombre con nombre y apellido en fin procedimos a la identificación presunta de los mismos la verificación de la realidad de lo que allí había no fue una competencia nuestra sino que fue la agencia tributaria la que en base a el análisis de los modelos de declaración 190 de retención de esa cuenta pues estableció los elementos para verificar o no los mismos y la identificación de las personas que aparecen allí se encuentra en la pieza que está pendiente de enjuiciamiento son cargos personas que estaban vinculadas a la formación política en aquel momento o que continúan en ella o personas que en algún momento han ocupado una posición dentro de la estructura de la formación política se encuentra en esa relación el señor Trillo sí el señor Álvarez Cascos inicialmente sí el señor Mariano Rajoy inicialmente sí el conjunto de los secretarios generales del Partido Popular inicialmente sí el señor Arenas inicialmente sí podríamos decir que se encuentran presentes prácticamente todos los miembros de la dirección del Partido Popular nosotros no verificamos no comparamos con las personas que estaban en la dirección de la formación política simplemente transcribimos lo que se nos encomendó que era los documentos entendido voy continuo presidente la dinámica de funcionamiento de la caja B de los de la caja B de Génova de los de los fondos del Partido Popular opacos sirvieron para financiar por un lado compra de sedes del Partido Popular en Logroño en Bilbao y en algunas otras ciudades españolas y también para pagar sobresueldos a la dirección a los directivos del Partido Popular sobresueldos que tenía una cuantía de en torno a los 2.500 euros mensuales variando algunos un poquito más algunos un poquito menos además de otros gastos que se contemplaban en esos papeles en ese mapa que se dibuja parece claro que Bárcenas se limita digamos a anotar las entradas y salidas de recursos que viene lo que entra desde las grandes constructoras de este país y que sale para pagar o bien gastos de campaña o bien sobresueldos en sobres B a la dirección del Partido Popular o bien otros gastos de tipo no corriente diría usted con lo que usted ha conocido y ha podido acreditar que el importe global de los papeles de Bárcenas ¿a cuánto asciende? todo lo que se computa allí ¿a cuánto asciende? no tengo las cifras más o menos es una cantidad entre 4 y 6 millones de euros ¿cree usted que esa cantidad que se refleja en los papeles de Bárcenas puede constituir el total de las denaciones ilegales recibidas por el Partido Popular a lo largo de ese periodo o que es posible que haya otra caja B en el Partido Popular? La respuesta a la pregunta colisiona en mi entender con el contenido de los informes y que luego se va a tener que verificar en sede judicial por lo tanto no puedo extenderme respecto a cuál es la respuesta concreta a su pregunta En los informes que ustedes elaboraron en el caso Bárcenas ustedes no solamente establecen la veracidad de las anotaciones contables sino que también exploran cuáles han sido la adjudicación de obra pública que cada una de las empresas que ha donado fondos a la caja B del Partido Popular cuánto ha sido el importe en millones de euros que cada una de esas empresas ha recibido en obra pública si no me equivoco y existe una desproporción evidente es decir para ser una práctica corrupta el Partido Popular concedió mucho dinero en obra pública a cambio de cantidades vergonzantes por tanto hay quien cree que efectivamente hay otra caja B en donde se reciben más fondos que son proporcionales al importe de la obra pública por eso le preguntaba si usted creía que había otra caja además de ella de los casos en que ustedes han investigado en esos informes en donde cotejan los importes de las adjudicaciones con las donaciones ¿hay algún caso en concreto que le haya llamado particularmente el proceso de investigación que llevamos a cabo evidentemente buscamos la presunta vinculación entre adjudicaciones y entregas de dinero supuestamente ¿por qué? porque es el tipo penal si no no hay tipo penal entonces según como está configurado los delitos contra la administración pública de tal forma que ese es el objetivo se podrá conseguir o no se podrá conseguir tal como está configurado el tipo como digo los resultados que obtuvimos están plasmados en los informes y como le he dicho antes pues serán sometidos a la contradicción en la fase de juicio oral ahora no me puedo pronunciar respecto al contenido las conclusiones que obtuvimos del análisis señoras casas le robaría ir concluyendo hemos sobrepasado el tiempo de 20 minutos quería preguntarle ahora por una de las anotaciones en los papeles de Bárcenas las anotaciones correspondientes a la compra de acciones de libertad digital de acuerdo con las anotaciones de Bárcenas la salida la salida de libertad digital se encontraba con un problema de recursos y se utilizaron fondos de la caja B para la compra de acciones de libertad digital que se pusieron a nombre de diferentes personas incluida la propia esposa del señor Bárcenas el señor Lapuerta etcétera ¿podría decirnos si eso está indiciariamente acreditado por el juez? esa parte concretamente esa parte del informe donde iba lo que acaba de mencionar ha sido objeto de enjuiciamiento en la pieza primera época de tal forma que allí en la sede de juicio pues en el juicio oral respondimos lo que no se nos comentó respecto a ello las operaciones realizadas de compra venta de acciones de la sociedad de libertad digital han sido estudiadas a partir no sólo de la información que de referencia me indica sino también de otra serie de diligencias que hemos realizado para confirmar y verificar que la compra se había producido y en qué términos se había producido la misma de tal forma que como conclusión de ello los apuntes que figuran hemos podido verificar que efectivamente la operación se llevó a cabo y por las personas que allí figuran con el resultado en parcialmente que está anotado es decir que el partido popular compró acciones de libertad digital con dinero de la caja B para tener el control de un medio político de un medio de comunicación al que luego no le exigió el reembolso de esas cantidades es decir que hay una financiación demostrada en la compra de libertad digital concluyo ya concluyo con una cuestión de detalle en el año 2004 hay una anotación en los papeles de Bárcenas una donación de 3.000 euros de una de una persona que me parece particularmente relevante y es que hay una anotación de una donación de 3.000 euros del entonces presidente del tribunal de cuentas de nuestro país ¿podría decirnos si esa anotación está verificada? Le puedo decir lo mismo ¿colisiona con el contenido de los informes que tendré que confirmar en la fase de juicio oral? En todo caso sí que está sí que está elaborado el informe sí que han elaborado un informe sobre la presunta donación de 3.000 euros del entonces presidente del tribunal de cuentas a la caja B del Partido Popular ¿correcto? Ahora mismo de memoria no sé si hicimos alguna diligencia para la comprobación o verificación de ese dato concreto nosotros si figura que ahora mismo no lo tengo en la cabeza pues efectivamente habremos transcrito lo que allí figuraba ahora mismo no sé si verificamos o no verificamos pero bueno en cualquier caso el contenido de lo que hiciéramos o no hiciéramos se encuentra en los informes figura, figura muy bien muchísimas gracias señor inspector muchas gracias señor